Regresamos para abordar la última parte de este programa del Mundo al Rojo en su edición verano para acercarnos nuevamente a Barcelona antes de dar paso a nuestros colaboradores a través de Skype y comentarles algunas noticias como la denuncia que ha hecho Manos Limpias a Zapatero como por crímenes de lesa humanidad en Venezuela o como el Partido Popular pues está pidiendo lógicamente que digan algo que diga algo el presidente del gobierno. Bueno, mire, se desmorona el montaje del CNI, el TSJ, el rector del Pino descargó y compartió toda la data de las actas originales que obtuvo enviándolas directamente a Antonio Guterres de la ONU, Luis Almagro de la OEA y a Josep Borrell de la Unión Europea. Maduro, Maduro está en las últimas. No sé si está preparada Azabache. ¿Está Azabache preparada? Muy bien, ahí estamos. Ahí les estoy inscribiendo. Muy buenas noches Azabache, he leído este tuit que la verdad deja congelada el alma a más de uno. Vamos a ver, con toda claridad, aquí hay entes que conocen perfectamente la verdad de este fraude. ¿Es así? No, Azabache, nada, no me escucha pero no se preocupe inmediatamente. Vamos a solventar este pequeñísimo problema de sonido. Estamos con un asunto, hombre, de hondo calado, de enjundia. Estamos hablando de organizaciones que han recibido esta información. Llevamos dándole vueltas a la madre del cordero en este programa que son las actas de Venezuela. Y al final, ¿qué consecuencias puede tener estos datos que yo les he dado? Mientras que esperamos a Azabache, a mí. Vamos a recuperar ahora sí a Azabache. Buenas noches de nuevo, querida. Buenas noches, un abrazo de corazón a corazón a todos los guerreros de luz, amantes de la libertad. Enorme abrazo de corazón a corazón desde España a Venezuela. He leído un tuit recientemente que además está en tu poder, donde cuando menos a una le hace pensar que si todas estas instituciones conocen la verdad, la pregunta es ¿qué está pasando a Azabache? Está pasando que el régimen tirano asesino arremete contra los ciudadanos. Y lo vemos, la verdad es que son incontables ya las familias secuestradas, la gente que está desaparecida, las voces silenciadas. Estoy hablando de activistas, de militares, de policías. Yo tengo que también aclarar, yo estoy en Argentina, yo pertenezco a los más de 8 millones de venezolanos que estamos en el exilio, que es realmente un desplazamiento forzoso y eso es crimen de lesa humanidad. Lo que vemos cada día en Venezuela es que se pierden vidas. Por eso yo siempre uso esta frase, el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y lo que vemos no son políticos en el poder, son criminales en el poder que han sistemáticamente atacado la vida de todos los ciudadanos venezolanos. Y esta organización criminal, recuerden que siempre lo digo y lo tengo que repetir y el público siempre se renueva. Venezuela son tres capas, arriba los políticos jugando a la democracia que no existe, más abajo el narcotráfico y mucho más abajo el terrorismo. Convergen fuerzas de otros países en Venezuela que sostienen a la tiranía criminal venezolana. Azabache, me gustaría que pudieras explicar a nuestros telespectadores y a nosotros en el estudio qué puede significar que el rector del Pino descargara y compartiera toda la data de las actas originales, además que obtuvo enviándolas directamente. Y voy a dar los nombres. Antonio Guterres de la ONU, a Luis Almagro de la OEA y a Josep Borrell de la Unión Europea. Lo que estamos viendo es una lucha de tratar el régimen de imponer su relato. La verdad de los hechos es que hoy tenemos un presidente en Venezuela que se llama Edmundo González. En Venezuela no hay democracia porque si hubiese democracia, indudablemente María Corina Machado sería la candidata y hoy sería la presidente de Venezuela. Gracias a la gestión que hizo María Corina Machado se pudo demostrar inmediatamente con las actas originales y gracias a lo que ellos llevaron adelante el sistema de recopilación de datos pueden demostrar que Edmundo González es el presidente de Venezuela. Pero ahora hay una construcción de relato a través de la tiranía asesina donde ayer mismo quiso mostrar unas actas que realmente las imágenes estaban hasta, no sé, estupor, risa, gente con barbijos, con guantes, manipulando unas actas que no se sabe de dónde vienen con todo el tiempo que se han tomado en mostrarlas. Y todo esto es para la construcción de su relato. No olvidemos que hay una parte del mundo que apoya a Maduro. Y estoy hablando de regímenes no democráticos. También hay una cantidad de países que apoyan la libertad de Venezuela a través de apoyar a Edmundo González. La OEA y la ONU son organismos que deberían funcionar siempre al lado de la libertad y al lado de los ciudadanos. Cualquier cosa que pueda hacer la OEA o la ONU debería ser, y esto te lo digo como ciudadano, debería activar los tratados internacionales como el Artupi, el TIAR, la Convención de Palermo. Hay tantos tratados que protegen a los ciudadanos cuando un Estado criminal se vuelve contra ellos y nunca se ha aplicado absolutamente nada. Yo, además de los pronunciamientos que hace la OEA y la ONU y hoy un montón de gente que lo han venido haciendo en estos 25 años, yo quiero saber cuál es el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque a nosotros no nos sirven pronunciamientos. Con pronunciamientos no salvamos la vida de los venezolanos. Con pronunciamientos no detenemos el avance del socialismo del siglo XXI a nivel global. Con pronunciamientos, y yo siempre hago esta frase, este paralelismo que me parece idóneo para el momento, mientras los buenos no hagamos nada y seamos tibios, los malos avanzan sin tregua. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que el mal triunfe, mira, nada más le hace falta que nosotros no hagamos nada o seamos tibios. ¡Qué gran mensaje! ¡Qué gran mensaje a Zabache! Con él nos quedamos, te ruego que nos digas cómo podemos seguirte para saber más acerca de Venezuela y para hacerte llegar nuestro apoyo y nuestro amor. Muchísimas gracias de corazón a corazón, como siempre. Síganme en arroba Zabache online. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Los abrazo, los quiero y los acompaño siempre. Gracias por la oportunidad. Y grito de guerra. Y el grito de guerra, claro que sí. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Gracias, bella. Buenas noches a Zabache. Es emocionante siempre escuchar a esta mujer comprometida. Al margen de este análisis que ha realizado a Zabache, quiero también sumar a la mesa para nuestros invitados la denuncia de manos limpias a Zapatero por crímenes de lesa humanidad. Sí, la verdad es que era algo que venía sobrevolando, si me permiten la expresión y sin maldad alguna, sobre la cabeza del expresidente del gobierno y al final le ha caído. Pero sí que me gustaría analizar un poquito el tema este de Venezuela. Tengo aquí varios ítems. Y es que creo que el primer acierto de Maduro el primer acierto de Maduro es declararse vencedor de las elecciones al día siguiente o esa misma noche del recuento electoral. Porque eso lo que les hace es cambiar el paso a María Corina Machado y a Almundo González. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero claro, es que en Venezuela ha habido un cambio y es que se ha implicado la población. Y al implicarse la población es cuando Naciones Unidas y la propia Unión Europea y la OEA han tomado notas y cartas en el asunto. Porque claro, ¿por qué ahora se implica Naciones Unidas, la Unión Europea o la OEA y no se implicaron cuando Guaidó, por ejemplo? Eso es una pregunta muy interesante. Las actas de las que habla Zabache, yo he tenido acceso a esas actas. Yo me las he descargado en PDF y están mirando. Me aburrían soberanamente y me deshice de ellas. Eso es cierto. Eso es como Francisco Trojo que me llama. Y luego, hasta donde yo sé, Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro estaría negociando su salida con los Estados Unidos de Norteamérica para él y para su equipo más cercano con la presencia de México como observador. No se nos olvide que el único observador internacional, además del ínclito, es decir, del cuentanubes, del señor Zapatero, que hubo en las elecciones venezolanas fue la Fundación Carter. Y la Fundación Carter, tras hacer el recuento de las actas electorales, desveló que Nicolás Maduro había perdido, por las cifras que realmente conocemos, o sea, 63% para Edmundo González y 43% o 37% para Maduro. Con lo cual, Maduro en estos momentos está a punto de dejar Venezuela, no te voy a decir mañana o pasado, pero en unas semanas o en un mes, porque su negociación con el gobierno de los Estados Unidos va a llegar a buen punto. Pocas personas como el viceadmirante Carlos Molina puede ampliarnos información y puede analizar la naturaleza de la actualidad hoy en Venezuela. Decía Luis Magán, ojalá no a las palabras de Luis Trejo. Fran, perdón, discúlpame, por favor. No tengo nada en contra de los Luises. Como Begoña Sánchez. Muy buenas noches, bienvenido al Mundo al Rojo. No sé, bueno, estamos hablando a los dos del mundo, así que es absolutamente lógico que a veces pasen estas cosas. Es muy absolutamente normal. Mientras él llega, llevamos 23 días después de las elecciones. El tío callao. Hay muertos permanentemente en Venezuela. Hay detenidos que están en las cárceles que están siendo torturados. Y Sánchez callado. Ojalá que las palabras de Fran tengan razón, pero yo no me lo creo. Estos son comunistas. A mí es lo que me llega. Estos son comunistas. Y los comunistas se van a enrocar. Y encima hay países que están detrás de ellos, como son los rusos, como son los chinos, que son dos potencias, y como es el lavado de manos del personaje detestable, que es el presidente de México, el señor Anlo. Y los otros que están mirando, o sea, que están haciendo un juego ahí de sí, pero no, pero sí, pero no, como son el señor Lula y como son el señor Potro, son culpables también del mantenimiento de este personal. Y desafortunadamente ha sucedido esto en un año muy complicado para Estados Unidos. Y desde el otro lado del mundo, como les decía, pocas personas, como el viceadminante Carlos Molina, puede situarnos sobre la naturaleza de la situación actual y sabían las previsiones que tiene para Venezuela en un país en el que finalmente la población se ha levantado. Don Carlos Molina, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gran placer estar con ustedes. Para nosotros, un honor, es para nosotros de enorme interés conocer cuál es su punto de vista sobre, no solo sobre la situación actual, sino sobre la previsión que pueda tener el desenlace de este fraude que puede seguir condenando a Venezuela a la muerte y al ostracismo internacional. Sí, recordemos que estos dictadores criminales, narcotraficantes, juegan al desgaste de las instituciones democráticas y de los países del mundo libre, vamos a decirlo así. Y ellos también juegan a la narrativa de sus aliados, los países de la izquierda. En este caso, lamentablemente, España es parte de los aliados de Nicolás Maduro con Yolanda Díaz, Monedero, Zapatero, etcétera. Y todos esos izquierdistas rancios que no velan por los derechos humanos, sino que velan por sus propios intereses. El asunto ahora es un poco diferente a anterior, ya que el fraude se ha venido cometiendo desde hace tiempo. En el 2018, Maduro hizo una elección fraudulenta totalmente, no le correspondía, y porque ya se había votado el periodo, se supone que había un interinato, y él jugó al desgaste de eso con la oposición venezolana y los aliados del mundo libre. En este caso juega lo mismo, la gente del grupo de Puebla, tal como Lula, López Obrador y Petro, ellos juegan, ellos tienen un doble juego, les conviene que Maduro siga en el poder y que no venga un gobierno democrático, porque saben que Venezuela es el centro de gravedad para mantener a la izquierda rancia en Latinoamérica. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, por primera vez tenemos un liderazgo consolidado, que es el de María Corina Machado con Edmundo González, y eso hace que la gente sienta cierta optimismo. Por otro lado, sabemos que estos perversos no son democráticos e intentarán todo lo posible para mantenerse en el poder, como ya lo están haciendo, asesinando a la gente, torturando, produciendo que la gente se vaya al exilio. Ellos quisieran que María Corina Machado y Edmundo González se fueran al exilio, porque así los desactivan, evidentemente. Ellos juegan, como digo, al desgaste. Ahora, hay otro asunto que la izquierda, por supuesto, su narrativa lo tapa, que es una operación de injerencia humanitaria que no se había planteado cuando Guaidó, pero yo creo que es momento de plantearla nuevamente. Recordemos que la injerencia humanitaria se empleó en los Balcanes para intervenir a un dictador y llevar ayuda humanitaria, y en el caso de Venezuela creo que internacionalmente la injerencia humanitaria, esto es una coalición internacional militar para remover al tirano, y una vez removido el tirano, instalar el gobierno legítimamente votado por el pueblo y al mismo tiempo, en paralelo, llevar ayuda humanitaria. Recordemos que Venezuela es un país destruido, y si Edmundo González y María Corina Machado toman la presidencia hoy, dentro de tres meses les están echando la culpa de todos los males a Venezuela, la izquierda internacional y la izquierda criminal madurista. De manera que hay que plantearse también a los países aliados que sean más fuertes, que sean más fuertes y contundentes, porque Maduro está asesorado por la dictadura caribeña más inteligente del planeta, que es el castrocomunismo, y ellos siempre le decían a Chávez y a Maduro, juega al desgaste, diles que sí, siéntate en una mesa de negociación, promete de todos los que ellos quieran oír para que queden satisfechos, que los gobiernos democráticos cambian y comienzan otra vez el nuevo gobierno que se instala en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, o la misma España y Europa, ellos prácticamente se resetean y comienzan nuevamente negociaciones con los dictadores, y en el caso del dictador Maduro se mantiene en el poder. Ese es el juego de los dictadores. Pero repito, debemos estar pensando en una operación tipo injerencia humanitaria, porque Maduro las probabilidades de que salgan por las buenas son casi nulas. Inviables, ¿no? Casi nulas. Como sucede naturalmente en cualquier régimen comunista, una vez que están instalados, que salgan por su propio pie, o a través de unas elecciones democráticas, es don Carlos Molina imposible por su propio pie, porque se apegan al poder en cuanto a las elecciones democráticas, ya hemos podido ver lo que ha sucedido nuevamente en Venezuela con este pucherazo, con este fraude. Me quedo, don Carlos Molina, usted ha hablado alertando a los países. Yo estaba pensando en el mío, ¿no? Donde Sánchez, el presidente del gobierno, pues está apoyando a Zapatero, que lleva callado y apoyando naturalmente este fraude electoral de Venezuela. Avergonzados estamos muchos en España, porque España, puedo asegurarle, que no es Sánchez y que no es Zapatero. Y le traslado el amor inmenso de España al pueblo de Venezuela. Pero, ¿qué podemos hacer los países? Usted acaba de hacer esa llamada de atención y yo me avergüenzo profundamente de lo que está sucediendo con el Ejecutivo de mi país. Bueno, recordemos que yo soy hispano-venezolano. Yo estoy en el exilio, estoy en España. Y yo voto en España, por supuesto. Y lo que observo, lo he dicho en muchas entrevistas, es que la deriva de Sánchez y sus secuaces es prácticamente una copia al carbón del chavismo-madurismo. Y estos izquierdistas radicales de extrema izquierda, porque vamos a estar claros, en España no existe extrema derecha, en España existe extrema izquierda. Lo que pasa es que la narrativa de izquierda, al igual que la del Maduro, es que todos los que no sean de extrema izquierda son golpistas, fascistas, nazistas, corruptos, etc. Todos los epitetos que son ellos nos los ponen a nosotros. Ahora, es tristemente ver a nuestra España, cómo ha caído con ese gobierno Frankenstein y que está siendo prácticamente dominado, dominado por una izquierda radical que no quiera España. Vamos a estar claros, esta gente no quiere España. Bueno, hemos perdido esa comunicación, pero ha sido de enorme interés escuchar a la don Carlos Molina, que les aseguro van a tener la oportunidad de ver, de escuchar y de atender su análisis en este programa de hoy y en muchísimos otros a lo largo de la temporada. Naturalmente, Luis Magán, Fran Trejo, quieren meter cuchara en este asunto de enorme interés. Nos toca España, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurriría si saliese Maduro de Venezuela? Yo creo que el gobierno de Sánchez tendría un grave problema. ¿Otro? ¿Otro grave problema? ¿Qué decir? Tiene tanto que yo le da lo mismo. O creo que el problema de las maletas del Del Seagate se agravaría. Yo creo que ese es uno, desde mi punto de vista, pienso que es uno de los motivos por los que el propio Rodríguez Zapatero está callado, aparte de que es el embajador de China para todo Iberoamérica, que eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, y a Zapatero lo protege a China, igual que protege China a Nicolás Maduro. Recordemos las declaraciones del expresidente González este verano en una entrevista de Objective sobre el batallón de chinos que iban a aterrizar en Caracas para intentar modificar las actas electorales y que eso les llevaba más o menos como un mes. Es decir, un batallón de ingenieros informáticos chinos capaces de meterse en los sistemas y cambiar todas y cada una de las actas electorales. Bueno, lo dijo Felipe González. Ya no se cree nadie en el mundo, aunque presente las actas un mes después, que llevamos tres semanas después, que presente las actas en las sillas de interventión chinos o los hayas intervenido en el suzucola. No se va a creer nadie. El tema de Maduro es una huida hacia adelante y lo vamos a ver en breve. Y con respecto a lo que se decía y lo que decía el comandante... El contraalmirante, que vamos a recuperarle de manera inmediata. ...sobre el tema del grupo de Puebla, a mí me parece muy triste el corrupto, el corrupto indultado por sus propias leyes de Lula da Silva, que viene a decir que ahora quiere elecciones nuevas. Eso es estar a favor del golpe y del propio Maduro. Vamos a despedir este último bloque dedicado a Venezuela con el contraalmirante Carlos Molina, a quien hemos recuperado. Perdón, nos hayamos quedado, estimado señor Molina, precisamente con el cártel de Puebla, al que hacía referencia Fran Trejo aquí en el estudio y desde luego el peligro que está viviendo España y queremos alertar desde aquí. Sí, bueno, el asunto es que estoy en el otro continente, gestionando algunos asuntos de la libertad de Venezuela, por supuesto. Sí, le decía que el grupo de Puebla es hispanoamericano o iberoamericano, incluyendo Brasil, pero también incluye a España. El grupo de Puebla es zapateros, zapateros y todos los izquierdistas radicales que tenemos en la madre patria. Ahora, les decía que Maduro va a decir que ganó el parapeto de las actas. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano es pura gente del partido de Maduro. O sea, ahí no hay separación de poderes. Esto para que lo entiendan bien en España, en Europa. No hay separación de poderes. Todo el fiscal, el contralor, todos son fichas de Maduro que tienen mucho que perder si salen del poder, porque además de que tenemos el Estatuto de Roma que lo va a perseguir de por vida, la justicia por violación de crímenes en esa humanidad, también ellos van a perder todas sus prebendas y probablemente les confiscarán los miles de millones de dólares que se han robado. Y entre eso, entre esa ecuación, está Zapatero. Pues ahí hay muchas teorías que dicen que Zapatero, bueno, tiene muchos intereses en España. Y Monedero también, y los podemistas, Pablo Iglesias, la mujer de Pablo Iglesias, etc. Ahora, es muy importante saber la estrategia de Maduro. La estrategia de Maduro es una estrategia de desgaste continuamente. Dile sí a todos los gobiernos democráticos, que nos apoye Corea del Norte, Irán, Rusia, China, o sea, los gobiernos menos democráticos del mundo. Y al final, los gobiernos democráticos cambian y se van a quedar tranquilos. Y yo seguiré en el poder, tirar a Maduro, porque controlo todas las instituciones. Y decía yo antes que en esta ecuación de fraude y de mantenerse en el poder de Maduro, una variable diferente es el liderazgo opositor que en este tiempo tenemos, que ha unido a todos los venezolanos. Eso es una utopía, lo que dice Maduro. En el exterior, los votos eran 98% a favor de la oposición y un 2% al máximo a favor de Maduro. Y en Venezuela, el porcentaje fue muy elevado. Y los jóvenes militares que están coaccionados por el clima de terror de Maduro y sus generales y almirantes corruptos, todos sus familiares y ellos mismos votaron por la oposición. Hubo mesas donde votaron, por decir así, 200 guardias nacionales y el mundo González sacó el 95% de los votos. Pero esta gente está coaccionada por el clima de terror que hoy vive Venezuela. Bueno, hoy vive y desde hace muchos años, que es prácticamente la copia al carbón del sistema catrocomunista. Esa copia al carbón es el mensaje estrella que nos quedamos esta noche, don Carlos Molina, a través de sus palabras. Copia a carbón. Don Carlos Molina tiene además una dilatada experiencia, ¿verdad? En Venezuela, con Chávez, frente a Chávez. Ciertamente, yo estaba dentro del monstruo como consejero de seguridad y defensa de Chávez. Conoce bien el paño, ¿verdad? Y esta gente... Estuvo en el caballo de Troya. No son buenas noticias. Exacto, exacto, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues desde ese caballo... Bueno, espero que esto no pase en nuestro país, España, tampoco que suceda esto, que lo ha alertado muchas veces. La deriva de Sánchez y Zapatero es hacia una España chavista madurista, caribeñizada. Que no se cumplan sus palabras, don Carlos Molina, que no se cumpla esa lúcida copia al carbón que usted ha expuesto esta noche en el Mundo al Rojo. Tendrán ustedes la oportunidad de seguir a Carlos Molina quizá en esta edición de verano del Mundo al Rojo y con toda seguridad en la próxima temporada apasionante de televisión de este programa. Don Carlos Molina, ha sido un enorme placer, le agradezco mucho su participación. Muchas gracias y saludos a todos los hispanos. Gracias, un saludo. Copia a carbón. Sí, no, Venezuela es una dictadura, una dictadura comunista y todo lo que hay alrededor de Maduro es esto. Ayer me mandaron el domingo después de las movilizaciones en centenares de ciudades del mundo, entre ellas Madrid con una participación masiva que afortunadamente fuimos cientos de miles de personas tanto venezolanos como españoles me mandaron una primera de un medio de comunicación de allí y dice, notitarde, dice, movilizaciones en el mundo mostraron respaldo al presidente Maduro. La mentira, viven en la mentira, viven en la absoluta mentira. O sea, ellos son así, los comunistas son así y entonces da lo mismo, quiere decir, es una pena que haya sucedido estas elecciones en un momento tan delicado a nivel geopolítico con tanta tensión en Oriente Próximo, con tanta tensión en Ucrania, con tanta tensión en Bangladesh y con un año electoral. Es decir, la intervención que él reclamaba, la intervención humanitaria que él reclamaba es imposible porque no lo permitiría en una campaña electoral la parte más izquierdista de la Kamala Harris y del Partido Demócrata. Sería impensable porque en estos momentos puede tener una fuga de votos por su apoyo a Netanyahu y a Israel, imagínense que si interviniera y empezase con el nuevo imperialismo, el Bernie Sander y toda la gente de la extrema izquierda que está amparada en el Partido Demócrata, le podría suponer la pérdida de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, es muy difícil, desafortunadamente es muy difícil, pero tenemos que estar continuamente apoyando y denunciando los sujetos y las instituciones que sean cómplices de esta dictadura y de este asesino. Como el señor Zapatero que no ha abierto la boca desde que estuvo allí. El otro sí lo abrió, el monedero sí lo abrió, ja, 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 jiji, jiji, bailando y luego en Twitter hizo algunas declaraciones. Pero el señor Zapatero que es la mano derecha del señor Sánchez en la última campaña que han tenido tanto en las elecciones europeas como en las elecciones del 23 de julio del año pasado, no ha abierto la boca. Y recordemos que han compartido vacaciones en Lanzarote. Y es que además es el jefe del grupo de Puebla. Es decir, en el momento que hable Zapatero y diga que Maduro ha perdido las elecciones se acabó Maduro. No lo va a decir. Pero no lo va a decir. No va a abrir. Salvo que me equivoque. Y entonces lo reconoceré. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero no lo va a decir. Ojalá. No lo va a decir. Le va mucho en ello. Hombre, en el último minuto del programa parece razonable recordar esa alianza, ese ten con ten, ese tet a tet, ese cuerpo a cuerpo del señor Zapatero y el señor Sánchez. Vergüenza sentimos. Señoras y señores, ha sido un enorme placer compartir esta edición de verano con todos ustedes. agradecer a Luis Magán que haya estado con nosotros, a Fran Trejo que espero volvernos a encontrar en estos días hasta que llegue el titular del programa que está ahí disfrutando de esas vacaciones y cogiendo pulso y cogiendo muchísima energía para una temporada les aseguro que no van a poder olvidar nunca. Y antes de marcharnos pues les voy a hacer una buena recomendación ya que les cuento tantas cosas tristes les voy a hacer soñar así que cierren los ojos porque les llevo al corazón de la Costa del Sol al Hotel Las Dunas a un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Pero en cualquier caso podemos hacer varias cosas y es irnos al Hotel Las Dunas pero ojo sin tener alto el colesterol con el colesterol en su lugar porque tengo que decirles que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares pero fíjense que en otros casos sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de atroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciasmundonatural.es señoras, señores que disfruten de la noche mañana aquí como siempre el mundo al rojo informando porque los malos siguen ahí y nosotros aquí contándolos buenas noches